¡Se fue el pancerrata! Y desde Bolero Cantuñero pasamos al humor popular. Esta vez para conocer más sobre la vida de Roger Sandoval, más conocido como Cotito, uno de los primeros talentos descubiertos por el gran Augusto Ferrando en su famoso trampolín. Cotito junto a Rosario Victorio y Daniel Warock en el siguiente reportaje que viene a continuación. ¡Lance la nota, señor director! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Ay, de repente se acordaron de mí, sí o no! ¡Soy la guajina! ¡Quiero ser un hombre! ¡Un hombre quiero ser! ¡Esa voz no me va a salir! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Ay, no! ¡Quiero ser un hombre! ¡Un hombre quiero ser! ¡Ves, no me sales! ¡Apuérdeme todo el mar! ¡Ya, pues, allá! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! En ese tiempo la gente se sentaba acá. ¿Ya? Así, yendo tú por lo menos sus 500, 600 personas. ¡Ay, cha! ¡Ay, cha! ¡Ay, cha! ¡Ay, cha! ¡Cuca! ¡Caca! Hace tres décadas atrás, el popular Cotito llevó toda su genialidad ambulante a un set de televisión y nos regaló un sketch de antología. ¡I want to get into it, man, you know! ¡Like a sex machine, man! ¡Moving, doing it, you know! ¡Can I count it all! ¡One, two, three, four! ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? Mucha, para aquí los aplausos del público. Treinta años después, Roger Sandoval, ex payasito de circo de barrio, hoy se consagra como un extraordinario cómico ambulante, formado por todo el periódico. Gracias a un singular chillido, que nos arranca las más imparables, Rizotana. Pero para él, no todo ha sido risas. Por dentro, vivía un infierno. ¿Tú sientes que tu papá en algún momento te quiso? No, porque me agarraba punta de pataón, sí, a veces para que no me pegue yo me escondía debajo de la cama y él agarraba la escoba. ¡Sal, sal! Esta noche, suba con nosotros hasta el ermitaño de Independencia y conozca la intimidad de uno de los cómicos más antiguos del Perú. ¿Cómo le dices de cariño? Yo le digo gordita. Yo le digo abuelito. Muy bien. Un merecido milagro al hombre que no se cansa de hacernos reír, el gran Cotito. Solamente lo hago acá adentro porque es mi trabajo, nada más. Explica bien. Porque afuera soy peor. ¡Ay, gringo, saludo, ahí está! ¡Oh, mucho gusto de conocer! A todo el público, el televidente del sexto día. Me gusta la señorita. ¿Te gusta la chica? Mi querer llevar a mi país. ¿Dónde queda tu país? Al Huaycán. ¿Este es urgente acá en Perú? Deja de molestarle al amigo, por favor. Pídele disculpas, apúrate. Amigo, disculpe, ¿ya? Gracias, gracias. Pídele disculpas. Amigo, por favor. Disculpe la broma, ¿ya? Gracias. Ya me has disculpado. No he escuchado nada, pídele disculpas. ¿Habla mío? ¡A por favor! Cotito, porfía, estamos acá en tu barrio. Sí, mi barrio. Mira, ve, este es el ermitaño alto. El ermitaño alto. Como ves tú, mira, ve, toda la casa es de Santa Rosa. ¿Cómo se llama este paradero? Este es el famoso paradero Cotito. Cuando tomo una mototaxi y digo, quiero bajarme ahí en la esquina, ¿cómo digo? Cotito nada más, pues. ¿Paradero Cotito? ¿Y por qué se llama así? Así se llama el vecino, pues, Coté, que es el programa que hace, pues. ¿Cómo se llama el paradero de ahí? Cotito. ¿El paradero Cotito? Sí. ¿Por qué? Porque el payaso vive acá en Cotito. No es casualidad que los vecinos hayan bautizado este paradero con el nombre de Cotito. Eso es solo una muestra del inmenso cariño que el público le tiene por hacernos reír a carcajadas desde los años ochentas, cuando debutó en el legendario Trampolín a la Fama. Y se levantó Augusto y dijo, va. Se graba esto, ¿ya? Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando. El rico guay no canchis, canchis. 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 ¿Estabas nervioso? Nervioso. ¿Era en vivo? Primera vez, primera vez en cámara. Ay, Dios mío. Primera vez. Y en el programa más sintonizado. Fíjate. Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando, canchis, canchis. Bailan el guay no. Canchis, canchis. A mí este arte me nace, porque a mí desde muy niño me gustaba. Veía un circo, me gustaba el circo. Yo quería entrar al circo, me gustaba más los payasos. Y me ponía a cantar en los carros. Y de la pista, yo cantaba agarrándome del... Uy, si, como es cerro, se veía las aguinaldas de los circos. Y yo agarraba, bájame, bájame. Pero la vida del gran cotito, el popular caballero, no ha sido pura risas. Él ha sufrido en carne viva el infierno de la violencia familiar. Cuando un día vino mi papá a visitarnos a Lima, a nuestra casa, mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Llévatelo a tu hijo. A mí me dejas con mis hijas. Mi papá era un tipo bien recto, ¿no? Y cualquier cosita, todo era golpe, golpe. Me agarraba punta de pataones. Sí, a veces para que no me pegue yo me escondía abajo de la cama. Y él agarraba la escoba. ¡Sal, sal! Y así hasta que un sajiro y yo... ¡Qué difícil, ¿eh? Me escape. ¡Qué difícil, esas épocas, recordar todo lo que tu papá te hacía! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No me digas, compadre! ¡Ya no soy, ya! ¡El marica! ¡Qué marica, cumplea! ¡Qué marica, qué marica! ¡Qué marica! ¡Ya, ya, ya! ¡Cocosa! ¡Tranquil, ya, ya! ¡Ya no soy! ¡Ya, ya! ¡Recontra, hombre! ¡Todo un varón! ¡Macho, varón, masculino! ¡Todo un varón! ¡Del verbo no te agaches porque corres peligro! Voy a sacar un pañuelo, una paloma y voy a sacar un huevo, un huevo... ¡Huevo! ¡Hablaste de huevo! Oye, ¿pero tú no te habías vuelto hombre? ¡Ay, no puedo tener una recaída! ¡Pues estoy a que fe! ¿No crees que te haya querido tu papá? No, porque mi cumpleaños eran los primeros de mayo, él se mareaba porque era el día del trabajador, primero de mayo, y primero de mayo era mi cumpleaños. Sin el amor de sus padres, Cotito regresó a Lima a los 14 años, a vivir solo en las plazas y parques, en medio de esa profunda tristeza, conoció a un cómico que sin pensarlo, lo llevaría a la fama. Y ahí se aparece el frijolito. Solamente él me veía que yo siempre venía con mi chicle, el caramelo, los cigarrillos, me venía a sentarme, pues ahí, a ver. En ese tiempo trabajaba él con un enanito que le decía un puntito. Ese día se peleó con él, discutieron con puntito, y él no tenía con quién trabajar. Y me dice, ya, pues, ¿qué tal? Si vamos a trabajar, me dice él. Ya, pues, vamos, pues él leí. Nuestro primer debut nos votó como 60 soles. ¡No! ¡Ay, qué te pasa! ¡Desgraciado, basura! ¿Con quién sacándome la vuelta? ¿Con esta lagartija? ¡Ay, qué te pasa! Nada más te digo, así que más te vale que esté con la boca callada. ¡A mí no te caes! ¡A mí no te caes! ¡A mí no te caes! ¡Tampoco! Hasta que la gran oportunidad llegó a finales de los noventas, con el show de los cómicos ambulantes. ¡Así, así, te cantan con mucho cariño! ¡Listos son! ¡Los richuchamoy de Huancayo! ¡Donde Cotito hizo del aguajín, el gringo de la guitarra y la chola Candelaria, los personajes favoritos de Grandes y Chicos. ¡Chichito! 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 ¡Me ha arrochado mi canchita, mi chicha! ¡Me ha arrochado tu chicha! ¡Me ha despreciado el mundo y todo me ha despreciado! ¡Tome tu chicha! ¡Toma tu chicha! ¡Halo tomar chicha! ¡Halo tomar chicha! ¡Halo tomar chicha! ¿Cómo es la vida al lado de un cómico ambulante tan grande como Cotito? Sí, muy bien. Siempre uno está con coraje y él siempre con sus bromas, siempre baja uno la ira de estar renegando. Sí, es bien divertido. Es jodido. Está con su mal de... Está con su diabetes, pero ahí siempre tiene su ira, su coraje. Pero ahí tengo que estar amanzando, tranquilizando. No, es que a mi papi lo admiro un montón, lo admiro mucho. Es una gran persona, es un gran padre, ¿no? Él quiere siempre lo mejor. Para mí me ha heredado talentos que, pucha, yo pensé no tener, ¿no? Y gracias a él me gusta el arte también. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Papito, te admiro mucho, te admiro muchísimo y sigue adelante con tu talento, tu hermoso talento que todavía la gente mira. Ya, hijita, muchas gracias, gracias, hijita. Hoy, con 53 años, cuatro hijos y un nieto, Cotito sigue ofreciendo lo mejor de su talento en la Alameda Chabuca Grande. Pero todavía abraza el sueño de regresar a la televisión. Me voy con mi lema, retroceder siempre, rendirse nunca por atrás. Realmente estoy muy agradecido, gracias también a Panamericana Televisión que me da esta oportunidad de recordar mi vida. Hasta las lágrimas se me caíen, pero gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Cotito. Un aplauso al presidente. Chau. Qué grande que eres, Cotito, siempre haciéndonos reír desde hace guau, cuánto tiempo. Un personaje más de este humor popular que en el sexto día siempre tiene cabida. Y hablando de humor popular, y si usted cree que tiene talento para hacer reír a los demás, tome nota. Porque el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, se realizará el primer festival de la comedia ambulante en la Plaza Chabuca Grande. Donde estarán los mejores cómicos ambulantes del país, así que apúntese. Más adelante, compras navideñas con los tips de la guau, Daisy Araujo. Y también los últimos gritos de la moda para esa prenda tan esencial, la ruta del calzón, meña y amarrar con elástico y todo. Todo en minuto. Ahí está. Solamente para el sexto día, en exclusiva. Ella es la pelirroja más querida del pueblo. Hoy en el sexto día, la ruta del calzón en Amarra, donde no se deja nada a la imaginación. Aprovecho la oferta para mi abuelo y Navidad, los calzones paja, tengo los hilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!